Hola chicas, bueno, vamos a trenzar, vamos a empezar, ok, vamos a trabajar con las tiras del centro, ok, vamos a hacer esto, vamos a pasar la segunda por debajo de la tercera, y ahí está, ahora esta por encima de la cuarta, así, ok, ahora esta, la primera la pasamos por encima de la tercera, así, aquí estamos haciendo que el cruce sea con las dos del centro, y las dos de la orilla queden exactamente en el centro, bueno, pues déjenme decirle que esto es todo lo que ustedes van a repetir, ya tenemos aquí las dos tiras centrales, vamos a volver a repetir este cruce, que es este por debajo y este por encima, volvemos a pasar este igual que este por debajo de esta tira, así la llevamos al centro, y esta de la orilla la pasamos por encima de esta, para que quede justo en el centro, ahí está, ya tenemos otra vez las dos tiras centrales, y repetimos lo mismo que aquí y aquí, ok, sería nuestro tercer cruce, entonces solamente tienen que fijarse como hicieron esto y repetir, ok, ahí está, ya ven que no es tan difícil, ahí está, primer cruce, recuerden, esto lo pasamos por debajo, esto lo pasamos por arriba, y así llevamos las dos tiras al centro, y todo es repetir, ok, volvemos a hacer lo mismo, siempre para practicar, entre más flujo les quede, para que ese solito les va diciendo como va el trenzado, ya cuando esto ya lo tengan perfectamente bien, entonces ya pueden hacerlo un poquito mejor, cerrando más los cruces, para que les quede más finito, pero eso es todo lo que tienen que hacer, ya cuando ustedes tengan toda la tira trenzada, vean aquí, para que no se le muevan, pueden colocar, una pequeña aguja o un alfiler, y la dejan en espera, para que ustedes puedan retomar su trabajo, ok, chicas.